Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Misión Católica, les damos las gracias por vernos, y dice así... Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a amar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a amar a Dios Alábale, alábale, alábale en el corazón Alábale, alábale, alábale en el corazón La felicidad, la felicidad, la felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad En que consiste la felicidad, no en el dinero En que consiste la felicidad, no en el poder En que consiste la felicidad, consiste en nada para Dios ¡Viste, Juanjo! Aleluya, aleluya, yo vine a nada para Dios Aleluya, aleluya, yo vine a nada para Dios ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido Bien, Fito, feliz y contento de estar aquí en este programa, Misión Católica Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, bien, bendito sea Dios Un poco enfermo, muchacho, por eso lo ven despeinadito Pero sí se peina, amigos, no se preocupen Más que ahora está despeinadito porque anda un poco enfermo Regresa con nosotros, él ya está con nosotros Nos ayuda un poquito a hacer más ambiente para todos ustedes Gracias por que nos acompaña, estamos muy felices porque de veras nos pein Jesús, gracias, Televisión Procable, gracias Y lo que te toca de los enfermitos Adelante Y agradecerle a los enfermitos que nos miran ahí en sus casitas Y mandarle un fuerte saludo a todos los enfermitos que nos miran por este medio, Rito Así es, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver tres cosas maravillosas Nos hemos dado la oportunidad ahorita de salir fuera mucho, Juanjo Y estuvimos en Acatik En sus fiestas el pasado 2 de febrero, el día de la Candelaria Y también aquí en Tepatitlán, el 5 de febrero También se llevó a cabo lo que fue de San Felipe de Jesús También por ahí tenemos algo Y también tendremos la sección con Rosendo Que me gustó mucho la semana pasada Vamos a tratar de hacerle así algo dinámico Ameno para todos ustedes Pues vámonos porque el tiempo apremia El tiempo se nos da rápido, Juanjo Vamos empezando con que tú elige Vamos viendo las fiestas de Acatik Perfecto Me encanta lo de la Candelaria Vamos a verlo y regresamos con ustedes Y dice, échale un amigo Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la para Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la para Dios Bienvenidos a los amigos ¡Gracias! 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 Bueno amigos, Totoneta empieza el desfile de estas fiestas, aquí en la Tartuña, en la Virgen de la Tantelaria, y empezamos con los tradicionales charlas, que nos acompañan en todas las fiestas, en todas las fiestas de la Tartuña. ¡Gracias! 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 La fila es con los ojos de la parte de la familia. Los hombres se los presto como lo quieran. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. La fila es con los ojos de la familia. Y lo tienta haciéndole elevarse y le muestra todos los reinos del mundo. los palacios, todo aquello maravilloso que había y le dice, todo eso te lo voy a dar si tú te incas y me adoras obviamente que Cristo pues es el Hijo de Dios, es Dios mismo no podía aceptar eso y Jesús rechaza esta situación porque va contra su dignidad de Rey del Universo una criatura inferior a Él no le puede proponer lo que Jesús se merece y la rechaza la tercera tentación va contra su misión Cristo viene a este mundo a salvar a la humanidad, a redimirnos y el demonio inventa una tercera tentación muy interesante lo lleva en espíritu al templo de Jerusalén el templo en una de sus esquinas, en uno de sus ángulos tiene una altura aproximada de más de 100 metros y Satanás le propone a Cristo que se arroje desde ahí que al cabo no le va a pasar nada porque si es el Hijo de Dios está escrito que los ángeles van a estar atentos para que no se tropiece no le pase nada ni siquiera un pequeño rasguño aquí la tentación es como que Satanás le quiere facilitar la chamba a Cristo quiere ser un Cristo espectacular un Cristo que llama la atención como en las películas se da que todo es muy fácil como aquellos super personajes que que salen muy bien librados de todos los problemas y Satanás quiere por ahí llegarle a Cristo y Cristo lo rechaza y le dice que no le está permitido tentar a Jesús pero vamos viendo cómo termina este evangelio vemos tres tentaciones de las cuales sale bien librado Jesucristo pero hay una cuarta tentación que va a presentarse más adelante porque Lucas termina su evangelio diciendo que el Satanás se retira esperando otro momento oportuno para ponerle obviamente una cuarta tentación esta cuarta tentación es la que vamos a escuchar después de unos 40 días porque ya ha iniciado la cuaresma con este miércoles de ceniza el cual recordaremos que en la pasión de Cristo camino al Calvario cómo va sufriendo Cristo desde antes y camino al Calvario sufre pero estando en la cruz Satanás aprovecha para ver si en el último momento Cristo cae y por ahí en boca de alguien escuchamos una frase que dice más o menos así si eres el hijo de Dios que ha salvado a muchos sálvate a ti mismo y aquí Cristo obedece a su Padre Celestial y con mucha humildad sufre sufre por amor al hombre porque Dios Padre quiere salvar a toda la humanidad y lo hace a través de Cristo yo te invito pues a que reflexiones en este domingo y vale la pena que en esta cuaresma te hagas un buen propósito de ser mejor y por lo menos de ser cada día un poco más santo todos podemos ser santos día a día poco a poquito a pesar de las tentaciones te espero pues la próxima semana y que Dios los bendiga yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús de Nazaret que me ama que me ama que me ama con su tierno amor que me ama que me ama que te ama con su tierno amor gracias Rosendo gracias por esas enseñanzas tan maravillosas y vamonos vamos con lo que sigue te digo tenemos poco tiempo échale que sigue así es amigos y ahora les tenemos para ustedes la salida de los carros si de San Felipe la salida de los carros de San Felipe y todos sus recorridos bien y el ambiente hace 8 días Rosendo nos platicaba de San Felipe la verdad admirable el primer Martin mexicano en Japón lamentablemente se desvió ese barco a Japón y ahí todos los que hablaban de Cristo X japonés el rey de Japón o el presidente como lo quieran tomar mataban el emperador gracias a Jesús el emperador los mataron y San Felipe si yo hubiera querido se haya adicionado yo no le entro pero él cuando se enteró que los mataban por causa de Cristo dijo yo también al lado de Cristo y le dieron matar por eso fue un gran Martin mexicano por eso ahí San Felipe ahí tiene sus fiestas ahí vieron los carros y vamos a ver mejor dicho vamos a ver ya vino no ya venga me cayó venganse vamos a ver bien bien nada más la imagen de de Cristo, del Señor de la Misericordia al frente con una bella decoración que acaban de instalar, ahí está Tere con gente que le está apoyando y a la izquierda de su pantalla, podemos observar aquí a San Felipe de Jesús, que en unos momentos más, sacará esta imagen para subir al carro alegórico, que se ha preparado este año para pasearlo hoy con un recorrido diferente hoy pasará hasta el centro de Tepatizlan por las dos plazas, y el recorrido habitual de año con año vean nada más las flores tan bonitas que le han puesto en forma de globo, en forma así, en forma de globo flores naturales con esos pilares que le han dado muy bonito, ¿cierto? las cortinas, ahí se puede ver las lanzas, como fue acribillado prácticamente de San Felipe de Jesús por el año allá en 1500 y tantos allá en Japón fue clasificado y muerto con lanzas la bella imagen de nuestra primera con San Felipe de Jesús pues vamos a ver este momento en donde sacan la imagen para que usted lo aprecie y disfrute y el llegar a su carro bajo la imagen se grita en su carro seüre la imagen es salga con su porte Bien amigos, pues ya está aquí el momento El joven Braulio de aquí de esta comunidad Trae a San Felipe de Jesús Con los cuidados necesarios Para poderlo llevar a su carro alegórico Todo está listo para ferrar las calles de Tepatical A dar estas bendiciones Que la gente espera Aquí viene el joven Acompañándonos con esta vía de marido Ya está afuera de su lugar Ya está en la calle Y en este momento se lo voy a presentar Aquí de San Felipe La gente ya hace unos aplausos Para subir los carálogos Bien, pues aquí está el carro alegórico Ahí está el señor de las calles Y vamos a esperar el momento Para que lo vean Bien amigos, pues ahí está el momento Ya está arriba del carro alegórico Un bonito carro alegórico Con todos los bienes palestros Un muchísimo carro izón Existe ahí Y lo acomoda en su lugar Amigos de Misión Cato Todo listo, tan frente, desfiles, de fiesta, tan feliz. ¡Gracias! 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 Bien, pues gracias a la gente de San Felipe de Jesús, al Padre Chuy, a Tere, a todos los muchachos que nos abrieron las puertas, que nos facilitaron todo para llevar a cabo esta grabación para que ustedes se conocieran. ¡Juanjo, nos vamos! Así es, Fito, antes agradecerle a toda la gente que nos mira aquí en la región y afuera de nuestras fronteras, les mandamos un fuerte abrazote. Así es, Jero, gracias de verdad, con corazón, lo sabes, que se te aprecia. Televisión por cable, gracias amigos a todos ustedes por que nos apoyan. Gracias, Ramiro. Bueno, nos vemos la siguiente semana, no sé, antes decirles que nos sigan viendo todos los días, 1.30 de la tarde y 6.30 de la mañana, de lunes a domingo. ¡La misión es de todos! Tú ya hiciste la tuya. ¡Vámonos, Ramiro! El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¡Grande es el amor de Dios! Ojalá en tu casa sí sea el amor de Dios. Nos vemos la siguiente semana, gracias, cuídense. Ah, ¿verdad? ¡Vámonos! ¿Qué pasa? No.